El domingo 28 de julio, la tradicional fiesta de los padres en el río Guanajuma, el Caimito Gánico. Julio César Valentín, el senador del pueblo y el licenciado Marino Collante, le reganan a los padres un tripletazo pa' gozar. ¡Gratis! Con el cantante Wilma Peña. El niño lindo de Zafara Iglesia, Joan Díaz. Y Ricardones pa' la cima. Anóntalo, domingo 28 de julio, desde la una de la tarde. Todos a disfrutar del fiestón de los padres en el río Guanajuma, totalmente gratis. Ricardones, Joan Díaz y el pegadito Wilma Peña. Animación DJ Gordy, el Higuetuta Mayor. Organiza el más querido Luis Núñez. Invitan Ron Columbus, Hermanos Díaz Gas, Aster, Viva, Ferretería Sabana Iglesia y el síndico cerca del pueblo, Tony Vargas.